En las películas debemos de ser muy cuidadosos de lo que vemos, pues en nuestra época son de ahí donde los valores son acentuados o rechazados por el público. Un ejemplo del rechazo fue la película La Year, a la que los padres se negaron llevar a sus hijos a verla por incluir un beso entre dos mujeres. Pero a las audiencias mayores de edad es más fácil y aceptable introducirlas a la aceptación de un estilo de vida gay de una forma cómica. Un ejemplo de esto es la última película de Thor, Love and Thunder. Yo la fui a ver con mi hijo que está a punto de cumplir 18 años y me comentó al salir del cine que había bastante contenido que promovía la agenda LBTQP. Luego y un podcast luterano, ahí comentaron todas las veces que aparecía el contenido pro LBTQP. Así que creo que es importante al menos apuntar ciertas escenas que por muy cómicas que sean, tratan de introducir el estilo de vida LBTQP y sutilmente lo quieren normalizar para la audiencia. Vesemos, Valkyrie, que es una mujer, se le proclama como la rey de Nueva Asgard, no es reina, es rey. Le cuenta al personaje que es la novia de Thor, que ella extraña a sus hermanas que murieron en batalla y que eran también Valkyrie. Pero deja muy incomprensible si esas hermanas son sus hermanas en armas o verdaderamente hermanas. Valkyrie es afro, mientras que sus hermanas son anglosajonas. Pero donde se dice explícitamente que Valkyrie es al menos bisexual, es en su conversación con el personaje de Korg, donde se revela que después de la muerte de la novia de Valkyrie, ella cerró su corazón al amor. En esa misma conversación, Korg, que es de la especie Cronan, él revela que tiene dos papás y que su especie se reproduce cuando dos hombres Cronan se toman de la mano en un lago de lava. Al final de la película, vemos a Korg de la mano de otro Cronan, supuestamente tratando de hacer un bebé Cronan. Un tercer ejemplo de cómo se trata de infiltrar la agenda pro-LBGTQP por medio de la película es cuando Zeus sopla a Thor y las ropas de éste se esfuman. Zeus está rodeado de mujeres y hombres que le sirven y al ver a Thor desnudo, se desmayan las mujeres y un hombre. Esto creó muchas risas en el cine, pero es una forma sutil de normalizar que los hombres se sientan atraídos a otros hombres. El director de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo en el 2019 que Valkyrie, personaje que encarna a Tessa Thompson, sería el primer superhéroe L-B-G-T-Q-P del MCU o de Marvel Comics Universe. Esto y mucho más se cumplió en la última película de Thor. ¿Qué opinas? ¿Se está metiendo mucho material o mucha influencia en las películas para que la gente llegue a aceptar por medio de la comedia, por medio de sentimientos, la agenda L-B-G-T-Q-P? Deja tu comentario. No te olvides de darme un like, no te olvides de compartir el video, no te olvides de suscribirte a este canal. Y si quieres, puedes apoyarlo por medio de los links que vas a ver en las notas del video o haciéndote miembro de este canal. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.